Mi amor ya pasó, ya fue, ya fue, ya fue. Te queremos mucho, Fabi, ¿sabes? ¿Lo sabes? Sí. Déjeme una palabra bonita. O sea, las gasten todas. A un hombre enamorado como a usted le sobra. Fuiste muy valiente, Miguel Ángel. Enfrentar a Dionisio no es cualquier cosa. A Fabiola ni con un mal pensamiento me la tocan. No me la dañan. Ella es mi vida. Y yo espero que ustedes lo puedan entender. Y nos apoyen de verdad. Tienes mucho coraje, potro loco. Te volviste a salvar a mi niña. Por eso no te digo Ángel, sino potro de la guarda. ¿Ah, sí? Bueno, yo creo que el potro de la guarda y su muñeca tienen muchas cosas de qué hablar. Entonces vamos. ¿Vas a subir? Claro que sí, mi vida. Vamos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias otra vez, Miguel Ángel. Gracias. Y tú, mi Fabi. No me vayas a pedir a andar solo otra vez por ahí, ¿ok? Bueno, yo también me voy. Voy a aprovechar. Tengo un asunto pendiente por ahí. Así que adiós. Bienvenida, concuñada. Miguel Ángel. Profesor. Descansen. Mi muñeca. Yo pensaba que me volvía loco sin ti. Pero ya llegó el momento. Dionisio tiene que dar la cara a la justicia. Yo soy libre como el mar y como el viento. Libre como el pensamiento. No me vayas.